Según la página Footy Headlines, esta sería la camiseta de Argentina para el Mundial de Qatar 2022, la cual se dará conocer en septiembre. Las franjas con un celeste bastante fuerte y las líneas negras hacen parecerse mucho a la camiseta que usó la selección en el Mundial de Brasil 2014. Por otro lado, el logo Adidas no tendría el nombre de la marca, cosa que viene a cambiar un poco el paradigma ya que no es tan usual. Y como detalle principal, en el cuello trasero tendría el sol de la bandera argentina. ¿Qué opinas del diseño? ¿Te gusta? Leo tu opinión en los comentarios y si te gustó el video te invito a que dejes un like y nos sigas.